¿Qué pasa con el pueblo boliviano? El trabajo que venimos realizando, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, se han intensificado los operativos, el 90% de estos vehículos eran utilizados para uso particular, ninguno de ellos se ha resistido cuando se le ha interceptado, ya que no contaban con documentos que acredite una legal importación. Así también destacar que hubo un allanamiento donde el día 30 de marzo, gracias a una alerta de denuncia que se tuvo en el sistema SIDEA, se ha podido hacer el seguimiento y se ha identificado una vivienda donde se ha identificado dos buses que no contaban con placas ni con chasis que acrediten la legal importación. Con todo esto estamos dando una muestra a toda la población del trabajo que viene desarrollando la aduana nacional en esta lucha contra el contrabando.